Nehemiah 11 Las ciudades de Judá, Israel, sacerdotes, levitas, donados e hijos de los siervos de Salomón, vivían en sus ciudades, cada uno en su propiedad. Cuatro habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Uchías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefaquías, hijo de Malalel, de los hijos de Pérez. Cinco más Eías, hijo de Baruc, hijo de Paul José, hijo de Hasaías, hijo de Ataías, hijo de Yoyarib, hijo de Zacarías, el Selanita. Seis el total de los hijos de Pérez que habitaban en Jerusalén era de 468 hombres vigorosos. Siete los hijos de Benjamín eran Sayú, hijo de Mesullán, hijo de Yoed, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías. Ocho y sus hermanos, hombres vigorosos. 928. Nueve Joel, hijo de Sikrí, era su encargado y Judá, hijo de Asenúa, era el segundo jefe de la ciudad. Diez de los sacerdotes. Yedaías, hijo de Yoyaquín, hijo de Once Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesullán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitub, príncipe de la casa de Dios, doce y sus hermanos empleados en la obra de la casa. 822. Hadaías, hijo de Yeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pasjur, hijo de Malquías, trece y sus hermanos, cabezas de familia. 242. Yamasai, hijo de Azarel, hijo de Ajzai, hijo de Mesillemot, hijo de Imer, catorce y sus hermanos, hombres vigorosos. 128. Su encargado era Sabdiel, hijo de Agadol. 15. De los Levitas. Semaías, hijo de Hasub, hijo de Arricam, hijo de Hasabías, hijo de Buní. 16. Saptay y Yosabad, que entre los jefes de los Levitas estaban al frente de los servicios exteriores de la casa de Dios. 17. Matanías, hijo de Micá, hijo de Sabdí, hijo de Asaf, que dirigía los himnos, entonaba la acción de gracias de la oración. 18. Batbuquías, el segundo entre sus hermanos, Abdias, hijo de Samuá, hijo de Galal, hijo de Yedutún. 18. Total de los Levitas en la Ciudad Santa. 284. 19. Los porteros. Acub, Talmón y sus hermanos, que hacían la guardia de las puertas. 172. 20. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y levitas, se estableció en todas las ciudades de Judea. 20. Cada uno en su heredad. 21. Los donados habitaban el Ophel. 21. Sija y Gispa estaban al frente de los donados. 22. El encargado de los levitas en Jerusalén era Utsí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micá. 21. Era uno de los hijos de Asaf que estaban encargados del canto según el servicio de la casa de Dios. 23. Porque había cerca de los cantores un mandato del rey y un reglamento que fijaba los actos de cada día. 24. Petajías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Seraj, hijo de Judea, estaba a las órdenes del rey para todos los asuntos del pueblo. 25. Y en los poblados situados en sus campos. 25. Parte de los hijos de Judá habitaban en Kiryat Arba y sus aldeas anejas, en Dibón y sus aldeas anejas, en Jecapsel y sus poblados. 26. En Yesuá, en Moladá, en Beth Pelet. 27. En Hazar Sual, en Berseba y sus aldeas anejas. 28. En Siquelag, en Mekoná y sus aldeas anejas. 29. En Enrimón, en Zórea, en Yarmut. 30. En Sanoag, Aduyán y sus caseríos. Laquis y su comarca, Aseca y sus aldeas anejas. Se establecieron desde Berseba hasta el Valle de Inón. 31. Algunos hijos de Benjamín habitaban en Nueva, Midmás, Ailiá, Betel y sus aldeas anejas. 32. Anatof, Nob, Ananías. 33. Jasor, Ramá, Guitayim. 34. Hadid, Seboim, Nebayac. 35. Lodionó, y el Valle de los Artesanos. 36. Había grupos de levitas en Judá y en Benjamín. 37. Había grupos de levitas anejas. 14. Lodionó, y el Valle de los Artesanos.